Música Conozco Camper for Kids desde que empezó y se me hace una marca increíble Primero que nada porque tiene diseño, porque luego los zapatos de los niños son horribles, tiene diseño Y lo mejor es que también tienen un confort, que a los niños les queda espectacular, que son cómodos Y otra cosa que me gusta, que eso a mi me pareció una cosa maravillosa de Camper for Kids Que puede ser para todo tipo de clima, no importa si está lloviendo, si están juzgando los niños con lodo Entonces no te preocupas por, ay es que el zapato, no sé qué, eso a mi me fascinó Tiene unos diseños increíbles y son los zapatos más cómodos del mundo Y tienen una calidad impecable, o sea que luego mis hijos destrozan un par de zapatos en dos días Y estos sí, les duran hasta que ya no les quepa el pie Y este evento de Bebemundo me parece maravilloso y ojalá, ahora sí que las señoras de baile me sigan invitando Y espero que el próximo año les pueda presentar la ropa de mi madre aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!